Buenas tardes a todos, que bueno que nos acompañan, vamos a invitar a más compañeros, que hagan los pasos que busquen, es complicado que nos acompañen, no es importante esto. Ahora tenemos la invitada a Marcela, que muchos ya conocen, no sé si todos la conocen, Marcela está en la biblioteca, ella tiene 38 años de experiencia en este asunto de los libros en la biblioteca universas, tanto del Instituto como de la Universidad y fuera de la Universidad, estuvo 5 años en AC y ya estaba 34 aquí en el Instituto de la Física. Entonces, sin más preámbulos, les dejo la palabra a Marcela, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que la mayoría me conoce, creo que a ti no te he visto antes. No, ¿verdad? Pero es nuevo. Bueno, sí, efectivamente, como decía Samuel, bueno, pues ya tengo algunos años aquí, realmente para la compra de libros empecé como en el 2017 y bueno, mi actividad pues está vinculada precisamente, básicamente a la compra de libros. Sin embargo, no es lo único, hay otras actividades que realizo y que después, si me lo permiten, se los describiré brevemente. Ahorita me enfocaré a la compra de libros y explicarles cómo está este proceso que no es tan fácil, a veces es laborioso y sobre todo para que ustedes se den una idea de que a veces el hecho de que nos pidan los libros y a veces tarden implica muchos factores. No es el hecho de que yo diga, no, no se lo voy a conseguir rápido. Entonces, esta es la presentación de esta plática. Le comentaba a mis compañeros que en el 2016 fue la última que di, entonces, pues sí, han cambiado las cosas desde entonces para la fecha en cuanto a la compra de libros. Para la compra, nosotros tenemos que rendir cuentas a dos instancias de la universidad. Una es la de Gepsi, que es la que también, la que nos asigna el presupuesto en la partida 521 y ahí nos encargamos de dar de alta los títulos que compramos, lo último de lo último o libros que ustedes nos soliciten. Y otro es el instituto. Aquí en el instituto, en la unidad administrativa, tenemos constante de comunicación porque ellos nos ayudan a tramitar los pagos. Y bueno, el gasto presupuestal, ¿no? Cada una con sus respectivas, con sus respectivos procedimientos. Empezaremos por las sugerencias, las solicitudes que ustedes nos hacen. Principalmente son investigadores, académicos y esporádicamente estudiantes. Cuando algún estudiante nos pide un material, tiene que ser avalado por el tutor porque, pues, debe decir que efectivamente, aunque va a ir a la biblioteca, sí es importante tener ese, esa autorización. Tenemos, lo recibimos por correo, personalmente, y estos llegan a la coordinación y la coordinación, obviamente, seguimos un procedimiento y ella me lo hace llegar a mí. No, el uso del presupuesto asignado para la partida 521 solamente son para libros, únicos y exclusivamente que van a estar en la biblioteca. Nosotros no vemos presupuestos, papi. Cada uno de ustedes, cuando se les asigna ese presupuesto, ustedes tienen que ver cuánto se les asigna y qué va a ser, en qué libros podrían gastarlos, pero nosotros, bueno, en este caso yo, los apoyo con las cotizaciones que veremos más adelante. Cuando se llegan a estas solicitudes, yo los reviso en LibroNAM, porque hay libros que de repente tenemos ya en el acervo y hay a veces ocasiones en que son, a veces, hasta nueve ejemplares. Entonces, no tiene caso comprar otro ejemplar si ya lo tenemos en la biblioteca y si tenemos uno actualizado, pues qué mejor y ese es el que les entregamos, ¿no? Hubo una ocasión en que nos solicitaron un material y había nueve ejemplares. Entonces, pues, es por lógica no gastarlo. Bueno, entre las sugerencias que nos envían, yo tengo que verificar los datos. ¿Por qué son importantes? Hay unos datos que van a ser importantes y sobre todo este número. ¿No? También verifico completar los datos del autor. A veces las sugerencias vienen y son nada más muy generales. Son, por ejemplo, falta, no sé, el subtítulo, el autor viene con las iniciales. Entonces, a mí me gusta más entregar a la lista que voy a, más adelante, señalarles que vaya lo más completa posible. Si es, por ejemplo, incluso algunos pueden pertenecer a una serie y pasa lo mismo que en el caso anterior. Nosotros también tenemos series. Y si esa serie la tenemos en el acervo, pues igual, tratar de darles el material lo más pronto posible. Estos datos son muy importantes para la lista de la Comisión de Bibliotecas. Bueno, no solamente ustedes hacen sugerencias. También, de mi parte, hago algunas sugerencias sobre algunos títulos, tanto en formato en papel como en electrónico. ¿No? Este, para estos, yo pido que sean temas que voy a investigar en cada una de las áreas donde ustedes laboran. Y pido que también esos títulos tengan ciertas características. Por ejemplo, que sean de dos años. Ediciones muy, muy recientes. De dos años para acá. Tal vez no sea mucho, pero bueno. Una edición, a veces tarda en salir de la tercera a la cuarta. Tardan hasta, a veces, cuatro años, ¿no? Las nuevas ediciones, los selecciono. Y hago una lista y la tengo ahí como sugeridos. En los departamentos donde ustedes laboran, yo entro a la página web y empiezo a investigar cuáles son los temas. Elaboró listas en base a cada uno de los que ustedes saben, bueno, como si les, en cada departamento describe perfectamente los temas que manejan. Y en base a eso yo hago una lista que podría incluir para enviárselas a los proveedores. Los proveedores la toman en consideración y así ya no nos mandan de chile mole o sole, ¿no? Simplemente, por ejemplo, de algunos temas. Hay algunos temas muy actuales que son súper interesantes. Esta lista también la tengo al final porque cuando me termino el presupuesto siempre va a haber un remanente. Entonces, si puedo cubrir completamente el presupuesto, mucho mejor para la institución, ¿no? Porque la BFB está muy atendiente de qué gastamos y cuánto gastamos. Bueno, el procedimiento para la compra. Estos son los proveedores autorizados con los que yo trabajo actualmente. Antes eran más. Sin embargo, hubo otros dos que me quedaron muy mal en tiempo, en entregas, se echaban la bolita. Entonces, no me conviene ni a mí ni a ustedes. A mí porque voy a estarnos latigando porque ya, ya. Sin embargo, con ellos he descubierto que se trabaja bastante bien. Entregan en tiempo y forma. Y a veces tenemos algunos detalles que no ponen trabas para solucionarlas. Por ejemplo, a veces yo les pongo dos ejemplares y no me entregan uno. Oye, tienes que hacerme una cotización, pero que tengan los dos cositas que se tienen que hacer para la compra de libros, ¿no? Entonces, es aquí, en esta compra, y sobre todo en las cotizaciones, donde yo apoyo a investigadores que tienen presupuesto, papi, para yo solicitar que los libros que ellos necesitan, me los coticen. Entonces, una vez recibido, se los hago llegar. Bueno, a través de la, este, de la coordinadora. Esta es la lista que yo tengo que preparar y que les comentaba hace ratito, con relación a todos los datos que debe de llevar. ¿Cómo se daba cuenta? Bueno, todos los autores, procuro que sean completos, el título, el número que es importantísimo, el ICDN, la editorial, el año, y bueno, obviamente el costo. Entonces, esto es, este, se va a realizar después, como más adelante se los platicaré, y para hacer estas listas, procuramos tener varios títulos. No siempre nos llegan de seis o de cuatro, no, nos llegan a veces de uno. Entonces, necesitamos juntar una buena cantidad de títulos, por ejemplo, en este caso fueron como diez, a veces juntamos hasta quince, para que la comisión firme rápido, ¿no? Y es, este, y no estarles llevando a sugerencia de ellos uno por uno, ¿no? Un título, luego otro título, ¿no? Así. En la comisión de bibliotecas, ellos se encargan de hacer la revisión, opinan y avalan los títulos que nosotros pidamos. Hemos recibido a lo largo del tiempo libros de años muy antiguos, ejemplares también muy antiguos de ediciones, que, por ejemplo, en 1965, y, este, a veces en otros idiomas. Hemos recibido a veces hasta en japonés, en alemán, en, este, francés, y, entonces, también número de ejemplares. La comisión se encarga precisamente de ver, verificar, constatar el por qué y para quiénes. Entonces, ellos son los que realmente autorizan la compra de estos materiales. ¿Cómo está la comisión? ¿Y no somos de esta comisión? Ahorita, ahorita vamos. En la comisión se encuentran varios investigadores del instituto. Entonces, ellos están relacionados, la comisión, el secretario académico, la coordinación de biblioteca, y, por supuesto, la directora, que es la que al final va a dar la firma, que es la que va a autorizar la compra de ese material. Cuando estamos todos de acuerdo, todo fluye más rápido, pero si hay alguna otra opinión, hay que generar de nuevo muchas cosas, recotizar, rehacer la lista, etcétera, etcétera. Aquí es ya cuando la directora ha firmado y aprueba que efectivamente sus materiales se pueden comprar. Una vez que ya he tenido la autorización, pues entonces ya me comunico con cada uno de los proveedores para decirles, ¿saben qué? Ahora sí ya he expedido el firma. Ahora sí ya podemos decir que pidan ese material al extranjero para que nos lo traigan lo más pronto posible. Entonces, estos vistos buenos, como les decía, son de la comisión, del secretario académico y de la directora. Y también, bueno, ya tiene la firma de la, ahorita más adelante lo veremos, tendrá la firma también de la coordinadora de biblioteca. Todos estos documentos los tengo que guardar en PDF para que después ya continúe el procedimiento de comprobación ahora antes de ir. Estas son, ah, perdón, antes, este, ah, en otros años, a que llores a estos, se me había ocurrido pedir el material para que lo tuviéramos, o sea, antes de que me aprobaran, yo les decía, voy a pedir los libros para que cuando me aprueben y les digo, pedí los libros, ya no me digan, ya tengo el libro. Pero no me resultó. Hubo una ocasión en que pedí diez ejemplares que solicitó un investigador y de repente me dijeron, no, ¿qué crees? Ya no. Y ya había pedido los libros y dije, no, pues entonces me voy a seguir. Por eso a veces tardan los libros que ustedes solicitan. Hasta que no tengo la autorización, no los pido. Y de hecho, algunos proveedores se comprometen a tenerlos en un mes, mes y medio, algunos hasta dos, y depende de dónde los traigan. Porque ha habido libros que traen de los Países Bajos y, bueno, el transporte que lo llegue, que llegue, que salga de Europa, que llegue a Estados Unidos y de Estados Unidos para acá. Bueno, bueno, este es lo que les comentaba, que ya tiene la firma de la directora, de la coordinadora, y esta es la lista de la cotización. Obviamente los datos no coinciden, porque, bueno, solamente esa manera de decir, esta es una cotización, esta es la misma que les envío cuando ustedes requieran algún préstamo, de alguna cotización por proyecto para ti. Cada una, bueno, tiene sus respectivas especificaciones para poderlos ingresar a lo que ahora es el SIC. Esto ya es demostrarlo, dar continuidad al proceso para la compra del libro. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos que tener ciertos datos que debemos de llenar de cada uno de los proveedores en este sistema institucional de compras. Entonces, llenamos el, lleno el formatito, pero no solamente es eso, es este, también, nada, puse ahorita de ejemplo a este porque, bueno, no quiere pensarnos. Y, bueno, viene también que tengo que subir los autores, bueno, los títulos, todos los títulos que vamos a manejar, los datos del proveedor. Cuando es nacional no hay tanto problema, pero cuando son extranjeros tenemos que hacer especificaciones cada vez que llenamos el SIC. O son en dólares o son en moneda nacional. Esto, cada vez que termino de llenar un formatito de esto, se lo envío a la coordinadora y aquí subo precisamente estos dos archivos. Esto tengo que subirlo también aquí al SIC, junto con otros datos que también son importantes y que se deben de ir llenando. Todo esto, al terminarse de registrar, va a tener una numeración con la cual voy a tener contacto con la secretaría o la unidad administrativa para decirle ya tenemos la orden de compra. Estos datos son muy, muy importantes porque viene la clave del proveedor y el número del proveedor. Estos datos, sin ellos, la DGB no va a reconocer, no va a reconocer al proveedor y va a decir, no, él no es. Entonces, nos retachan todos los documentos y tenemos que llenarlo de nuevo. Obviamente, estoy al pendiente de ello constantemente. También otro dato que debo estar al tanto es cuando un proveedor cambia, por ejemplo, de dirección, porque a veces al cambiar de dirección también cambia el nombre de la compañía. Así nos ha pasado en los años anteriores que hubo un proveedor que cambió y luego no tenía el número de este numerito que tiene aquí. Al haber cambiado de nombre, cambia también todo esto, la dirección, los contactos, el de referencia, todo cambia. Entonces, es también fundamental estar al pendiente de ellos para hacer el llenado correcto. Este ya es la orden de pago como tal, porque ya tiene un número y tiene un código de barras y esta ya es la factura que yo pediré en cuanto yo reciba esto. Entonces, las facturas también tienen que estar, las tengo que mandar por PDF a la unidad administrativa y aparte de eso, tengo que llevar en papel firmada por mí esta utilización de compra. ¿Por qué no lo firman los proveedores? Bueno, de aquí a que vienen, de aquí a que se los mandan. Entonces, ya me autorizaron a que yo puedo firmarlas para agilizar el trámite. Entonces, estos datos, junto con estos, ya están dados de alta, ya ellos empiezan a tramitar el pago correspondiente del materia que se va a comprar. Y bueno, viene lo importante, el presupuesto. Yo debo de llevar un control del presupuesto que nos asignan. Nos están asignando más de 500 mil pesos. Entonces, a lo largo del año, con las solicitudes que ustedes nos hacen, yo voy llevando una tabla de control donde voy viendo cuánto vamos gastando, cuánto nos falta. Y aparte de eso, lo bueno de esto es que en el SIC, bueno, compramos también en dólares. Entonces, lo bueno que cuando lo ingreso en el SIC, él ya hace la conversión y ya puedo calcular mejor, porque ustedes saben que ahorita el dólar sube y baja. Entonces, tenemos que ser bien precisos para calcular cuánto llevamos gastado. Entonces, esto es otro de los, yo tampoco veo, cada investigador se hace cargo del presupuesto asignado. También estamos en contacto con la unidad administrativa, porque ellos nos indican cuando ya es el cierre de presupuesto. No debemos de pasarnos, que mejor adelantarnos, pero por ejemplo, en este año se termina en octubre. Entonces, ya tenemos que llevar gastado la mayor parte posible de, en todo este, de este dinero, ¿no? Y viene después cuando ya me entregan el libro. También es otro proceso. En este caso, por ejemplo, es un control que nosotros llevamos para tener, para saber qué libros. Estos son cuando no están en libro, ¿no? Como les comentaba, cuando no están ahí en esa base de datos, pues entonces nosotros nuestro control de saber qué libros estamos prestando, se ve reflejado con la firma que ustedes ponen en cada una de las tarjetas de empresa, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que hay libros en que sí están en libro una, y eso significa que puedo darlo de alta inmediatamente, y al darlo de alta puedo generar un código de barras. Con este es más fácil la lectura del libro que ustedes se van a llevar ya en los dispositivos que se tienen. Bueno, entonces, el proceso físico para estos libros es sellado, es hacerles un esquillero, hacerle una tarjeta de préstamo, ponerle cinta magnética, y bueno, varios detallitos que, cuando se puede, pues son los códigos de barras. Para la entrega, los libros que yo ya le entrego a la coordinadora, son libros que ya trabajé, que ya tienen todo el proceso físico. Entonces, ella ya después se encarga de mandar correos, avisando que ya pueden pasar por los libros. Esto, por lo general, es por correo, pero de repente nos encontramos a algunos de ustedes en el pasillo y les digo, oye, puedes pasar ya por tu libro, ¿no? Y ya nos invitamos un paso. Entonces, también ella lleva un control de todo el material que hemos entregado. El libro, como les comentaba, ¿no? Este es el alta en alta. Para poderlo dar en alta, yo tengo que entrar a un sistema en el cual me va a permitir darlo de alta. También igual, son muchos procedimientos, bueno, que es, por ejemplo, identificar el título. Ahí aquí hay una opción que dice catalogar y ella ya automáticamente me va llevando de la mano para darlo de alta. Por ejemplo, cuando yo ya entro en esta sección y le doy a enter, ya significa que ya tiene un número de adquisición. Y puedo trabajarlo y ya va a poder tener su código de barras. ¿Qué significa poderlo dar en libro Nama? Ustedes, por ejemplo, pensarán, bueno, ¿para qué? ¿Para qué servirá? Es muy importante porque, por ejemplo, a veces algún título que compramos nosotros en el instituto, lo buscamos y encontramos que hay en el libro Nama y en materiales, en ciencias, en nucleares. Al darlo de alta, también le decimos a los usuarios, hey, también en el instituto, contamos con este título. Entonces, así es una manera de difundirlo. No es la única, bueno, para manera, a manera una, ¿no? Para la web, también elaboramos una lista de todo lo que vamos a ir comprando a lo largo del año y en cierto tiempo se lo proporciona la coordinadora y ella hace el proceso de ingresarlo al carrusel que está en la página web de la biblioteca y dice nuevas adquisiciones. Entonces, ustedes pueden ver qué títulos son los que se han adquirido, por lo menos en estos años, ¿no? Y ahora vamos a lo que es darlo de alta en la letra. No, supongamos que este título no se tiende, entonces vamos a tener que estar trabajando directamente con la DGB. Los proveedores me envían cada vez que adquirimos material. Ellos ya tienen de acuerdo, todo esto cambió a partir de la pandemia. Antes nosotros sacábamos las fotocopias de las portadas de los libros y se los llevábamos a DGB, nos sellaban y ya nos regresábamos aquí a trabajar, ¿no? Ahora no. Después de lo de la pandemia, ya todo es electrónico, ya todo es a través de medios electrónicos para comunicarnos, envío de materiales y todo. Una de las cosas que ellos hacen es mandarme ciertas partes del libro, los proveedores con la factura que ya autorizaron, ellos me pueden mandar ciertos datos de lances del libro, ¿no? Sin embargo, también debe de venir este sello que también es importante. Nosotros tenemos la clave EGF, aquí también viene, por ejemplo, la clave del proveedor, quién es el que nos surtió, el número de las facturas, los ejemplares. Y la última página. Estos son detalles que quieren los de la DGB para poderlos dar de alta cuando son a colores y tienen algún otro material complementario y sobre todo el ISBN. Esta es la factura que nos envían. Sin embargo, yo tengo que ponerle ciertas características para poderlos enviar de acuerdo al estipulado por DGB. Cuando son cargos, cuando son procesos. ¿Qué significa eso? Cargo es que ya está en el INUNAM, proceso es que lo vamos a trabajar para darlo de alta. Y bueno, tiene que llevar las firmas de la coordinadora, la persona que trabaja entre los dos técnicos y las claves también de todos los datos sobre el proveedor y las fechas. Estas son las listas de control que debo de llevar para cuando se los mando a DGB. Cada una de estas tiene que tener el número de adquisición. Cada carpeta contiene todas las facturas y tiene que contener todas las partes del libro que tenemos que mandar. La compra uno, el editor, el número de factura y este es el año en que se está justificando. Como les comentaba, todo es a través de TRAIL. Ahora en contacto con la DGB SS, ellos nos habilitaron un correo donde son ciertas características y nosotros nos dedicamos a enviarle las carpetas con todo este material. Con ellos tenemos comunicación de errores, si falta alguna factura, si hay que corregir algún dato dentro de una de estas carpetas. Entonces, bueno, dando paso a todo esto, ya ellos también nos dan el visto bueno, nos avisan que ya está dado de alta y ya podemos consultarlo en el INUNAM. Actualmente también trabajamos las donaciones a últimas fechas y estas donaciones también deben seguir el mismo proceso que son como los pasos que les mostré anteriormente, salvo que no llevan factura. En este año hemos recibido donaciones de Magister Ortiz, Malweb, Picard, Cucho y Aden. Y aparte se creó una biblioteca, que es la Biblioteca Morada, que es a base de donaciones también. De ustedes, por si quieren algún día donar alguno para este fin, nos los hacen llegar y nosotros lo trabajamos. Estas donaciones también estamos, hay que trabajarlos de diferentes maneras, porque no todos los libros. ¿Tienes algún requisito de temas, de aplicaciones o no sé, para las donaciones? ¿O es quien quiera donar cualquier libro? Ahí subo. Ah, ok. Muchas gracias, es importante. En algunos casos de ellos, hemos ido a los cubículos, bueno, está superitada la coordinación para estas donaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando son donaciones dentro del instituto, pues a los cubículos, la coordinadora se organiza para que vayan personal académico a ver y revisar estos materiales. Hay ocasiones en que tenemos que ir por esas donaciones a la casa de los investigadores y también la coordinadora se encarga de gestionar todo eso para enviar a personas de servicios. En un caso de estos, fueron, y la familia dijo, llévense todo. Entonces, híjole, pues todo, pues a nosotros como físicos nos interesan temas de física. Pero en ese caso nos dijeron todo y bueno, pues todo, ya no los trajimos. Cuando llegó, me encargué de seleccionar qué títulos podrían integrarse, qué títulos no corresponden a la colección, qué podrían integrarse a la colección, etc. Entonces, se separaron enciclopedias, revistas, obras de arte, bueno, libros que hablan sobre arte. Entonces, para nosotros es lo más importante que cuando quieran ustedes donarse, sean temas relacionados con el área física, porque se van a integrar a la colección de la biblioteca. Entonces, por ejemplo, el caso de Aaron también nos pidieron que revisáramos y ahí nos tienen revisando. Hay material que, pues no, nada que ver con la biblioteca, sin embargo, se lleva para considerarla, ¿no? Y ya en pláticas con la coordinadora se va viendo qué material sí podría integrarse, cuál se podría resguardar, cuál de plano se debe de ir a reciclar. Porque la verdad no, no todo es, no todo va para la biblioteca. Cuando terminamos de trabajar ahorita hemos tenido mucho trabajo y cuando se termina de hacer una relación de todos los títulos, por ejemplo, en el caso de Bauri, se hicieron una lista de todos los títulos, para que en algún momento a lo mejor se podrían donar a otra biblioteca. Entonces, empieza la promoción, oigan, tenemos una enciclopedia, que no sé qué, que de arte, ¿no? Hay una muy bonita que es de historia, pero nosotros no podemos tenerla aquí. Bueno, aparte de que ya el espacio de la biblioteca, pues ya se va reduciendo, ¿no? Y ya son otras las ideas que se tienen para completar la colección. Entonces, se procura tener una relación, qué títulos, qué autor, qué temas, y ya en base a esas listas empezar a promoverla. Pero bueno, dentro de las que nos interesan y las que podríamos integrar, bueno, las guardamos en cajitas, porque ahorita tenemos, pues vean cuántas, y son un montón, y faltan otras dos que nos acaban de avisar. Entonces, se les guardan en cajas con un rotulito, se dice quién la donó y qué títulos se incluye para tenerlas. ¿Quién es? ¿Quién hace esas? ¿A quién le cae la responsabilidad a un grupo para elegirlos, los libros donados? Yo. Bueno, por los años que tengo aquí trabajando y más o menos conociendo los temas que ustedes manejan, todo lo que tenga que relacionarse, por ejemplo, con la nociencia, con física, historia de la física, filosofía de la física, todo eso. Y como que son muy notorios, como les comento, por ejemplo, la enciclopedia de historia, pues no nada que ver, habla de persas, de romanos, pues quieren ir a conocerla un día. También nos donaron unos libros en francés, increíbles, pero que no nos sirven para nada a nosotros, ¿no? Esos tienen hasta cantos de oro, y bueno, es parte de la gestión que se va a seguir para tratar de ver dónde los podemos colocar. O sea, no, tampoco se pueden tirar, porque son obras increíbles, ¿no? Igual, en algún lugar donde imparten para hacer clases de francés, igual se pueden donar ahí. Entonces, yo me encargo de ver más o menos qué libros, y a veces con la coordinadora nos ponemos a ver, sobre todo, documentos separados. Porque hay ocasiones en que, no sé, fue lamentable el deceso, se fue de volada, no separó ni siquiera la persona, la familia viene, dice, no los quiero, hagan sus bolas. Y entonces encontramos muchos documentos que pueden ser personales, esos de plano, se van. No, 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 nada que tenga que involucrar algo, pero por las dudas. Pero por lo general, por lo mismo de que he estado muy en contacto con los libros, pues más o menos sé qué titulo. Sí, porque ahí, no sé si has pensado que también podría llevar alguna responsabilidad en cuestiones de acervo, en criterios, ¿no? De acervo hacia la biblioteca y luego lo donas a otra biblioteca y alguien se puede incomodar. Hay papelito. Sí, 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 creo que hay un procedimiento en el cual se gestiona el aviso de que se va a regalar esta colección y la recibe. Sí, 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 no, todo con papelito. Con esto de la transparencia, creo que se tienen que seguir todos esos procedimientos. Por eso, todos estos procedimientos también de compra. Ya nos acostumbraron a que también deben de ser para cuando vayamos a hacer una donación. Al momento no se ha hecho, no se han donado, porque estamos todavía preparando, separando. Pero sí, sí, tenemos que tenerlo muy en cuenta, como les decía, ¿no? Esto de la transparencia es tan, pero a todo. Bueno, también algunos de estos libros, por ejemplo, que vi de... Sí, claro, adelante. Bueno, las buenas prácticas, desde la biblioteca, hay una práctica, pues es como un oficio legal en donde la persona que va a donar esos libros tiene que hacer una relación completamente y firmar. Pero existe, no es algo obligatorio, sino que no nos vamos a practicar de donación, pero existe la otra parte. De todas esas colecciones que tenemos ahí, o donaciones, se hizo de forma verbal, fue de forma verbal. Entonces, en algún momento yo creo que a partir de la UNAM, a nivel de la historia, pues debe de poner como ya una obligación de que toda donación tiene que entrar por un papel de gratitud. Pero no es obligatorio. Y entonces, bueno, de forma general, nos entregan algo y se hace una relación y nada más podrás contar de mí que se va poniendo. Todos esos materiales se confrontan con el aceite que tienen todas las bibliotecas de la UNAM para ver si son pertinentes. Porque si hay siete ejemplares en otras bibliotecas, pues, y es un libro que no es muy demandado, muy prestado, pues, pues, no tienen la pertinencia de que estén en los procesos, ¿no? Entonces, también es como, como comentó mi compañera, son varios lineamientos internos. Pero sí precisar esa parte de la televisión, porque hay dos formas dentro de la UNAM en las que pueden entrar. Sí, 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 está interesante porque varios puntos se mueven ahí. Uno de ellos es también el que, entendiendo que en ese momento se lo incluyó, como dijo bien Marcela, la reproto, y entonces no se le da inclusive el valor que pueda tener algunas cartas personales del 20. Y que posteriormente son de las joyas que se pueden, este, y entonces por eso hago de responsabilidades que puede caer sobre la compañera, ¿no? Pero ahí la responsabilidad mayor es de la persona que está donada, porque tiene que, o sea, nosotros recibimos una relación a ganar. Ok. Entonces, es la responsabilidad de quien no. Y también se pueden tomar, este, a cárceles, a bibliotecas, a finitas, a finas, 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 a finas. O sea, es todo un proceso. Que ya no cae bien. No, no, te preocupes, gracias. Gracias, sí. No, no, y bueno, también la otra parte importante de cuando recibimos donaciones y por qué los separo, y como dijo mi jefa, se busca en el libro NAMM, vemos que si están o no están. Hay ocasiones en que algunos de los libros que recibimos en donación pueden sustituir libros que ya tuvieron patitas, porque algunos de estos son gente que ha estado en el instituto y fue comprando esos libros y fue conformando su colección. Muy padre. Algunas veces en la biblioteca también tenía esos ejemplares, ese mismo ejemplar, y de repente, por mucho control que tratemos de tener dentro de él, y ¿dónde está el libro? Yo lo vi, pero sí estaba, ¿no? Entonces, sustituimos esos libros con los que podemos recibir de donación. Sí, 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 sí. En orientación a usuario, bueno, eso es básico y es fundamental, aunque yo ahorita con las actividades que tengo es esporádico, y básicamente es apoyar a los estudiantes que llegan con dudas para recibir información sobre los servicios, o ayudar en búsqueda de material, que a veces en la misma biblioteca, pues hay que rastrearlos, ¿no? Y las sugerencias para la mejora del acervo, afortunadamente, bueno, hago las propuestas, se consideran, y bueno, ya se toman en consideración. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos una colección del acervo histórico, que es de 1950, ¿no? Entonces, yo le propuse a la coordinadora que si le podríamos poner una etiquetita, ¿por qué? Porque a la hora de intercalarlo, si no tenía esa etiqueta, podría irse al acervo, y bueno, no lo podríamos recuperar tan fácil. Entonces, lo que hacemos es, aprobó ponerle eso, y eso, esa etiqueta nos ha ayudado a identificar cuando los compañeros bibliotecarios tienen que intercalarlo, dicen, ah, la etiquetita rosa ya sabemos dónde es, ¿no? Bueno, esa es una de las contribuciones. Actualmente se está realizando el inventario, y bueno, yo participo, yo no estoy realizando ni levantándolo como tal, la coordinación organizó a personal de la biblioteca para que fuera elaborando ese procedimiento. Sin embargo, yo sí tengo que ver por qué hay ocasiones en que hay correcciones en las clasificaciones de los títulos. Puede variar por un punto, puede variar por un número, pero es importante. Si no se tiene bien registrado el acervo, en el acervo con la clasificación correspondiente es un libro perdido porque se puede intercalar en otro lado. Entonces, estoy contribuyendo con eso. En cuanto a las contribuciones, tengo propuestas también para mejoras de biblioteca. Por ejemplo, ha habido días que, bueno, cuando se hizo la remodelación de la biblioteca, pues se subió todo, se trató de ver más o menos cómo, y entonces ahí es donde yo participaba. Y le comentaba a la coordinadora, oye, ¿qué te parece si movemos así? ¿Qué te parece si movemos? Y bueno, ya se ponía en consideración, y bueno, es una manera también de tratar de dar un buen servicio y una mejora de vista a la biblioteca, sobre todo en la parte de altar, que es donde se movió todo, se resignaron lugares, etcétera, etcétera. También, otra de las propuestas que hice fue bajar unos anágenes que estaban en la parte de arriba para ponerlos en la parte de abajo, y no sé si se han dado cuenta que dicen donaciones o de obsequio. Eso también fue una propuesta y afortunadamente creo que ha funcionado. Otras actividades que también realicé fue la de la restauración de la maqueta. Cuando yo llegué en 1991, ya estaba esta maqueta, es una lista aérea de cómo estaba el año pasado a principios, y desde 1991 a la fecha, pues han ido desapareciendo árboles, las retas, había animalitos, y luego había telarán estar ahí viviendo dentro de la biblioteca, y bueno, entonces, pues entonces, bueno, me propuse a la coordinadora, le digo, oye, ¿la puedo restaurar? Sí, sí, ¿no? Y empecé el proceso. Ay, si me permiten, les voy a mostrar. Ay, por favor, gracias. Gracias. Les voy a mostrar, si me lo permiten. Bueno, sí, pero vamos a ver. Cómo fue el procedimiento de la restauración. Gracias. Cuando empecé a restaurarla, obviamente fue desacudir y todo, y quitar a la inquilina, que les digo que vivía ahí. Después empecé a implementar otras ideas, por ejemplo, de arbolitos, de ponerle algo que resaltara el edificio, porque es una obra muy bonita. Realmente, esa maqueta es muy padre. Bueno, ahí se ven todos los instrumentos que utilicé para hacer esto. Conté con el apoyo de la coordinadora y de una persona de la biblioteca, que también me ayudó a darle una sacudida, ¿no? Más o menos así es como fue quedando. Este ya es el final casi. Y actualmente ya está, tiene una protección. Entonces, lo bonito que es porque... Gracias. Lo padre de esto es que se utilizó en puertas abiertas por primera vez. Llevamos la maqueta a exponer. Y dentro de las observaciones que tuve, que todos los que llegaban, los visitantes, la veían y les llamaba la atención. Y, ¡ay, qué bonito! Y luego les decíamos dónde estaba la biblioteca y como que también quisieron entrar más. De por sí la biblioteca siempre ha traído gente, pero creo que eso ayudó un poquito, ¿no? Entonces, actualmente tengo otro proyecto para restaurar, que es la del edificio del instituto. Esa estaba en el taller. Entonces, ya nos la enviaron a la biblioteca. Yo creo que eso será para el año que entra. Y es de todo el instituto, ya no solo de la biblioteca. Todo. Entonces, pero estoy viendo que está como que muy rara porque la entrada la ponen de este lado. No sé, la gente que tenga más años que yo aquí, la entrada está de este lado y ahora está de este lado. Hay una nueva salida. Entonces, estoy viendo cómo le voy a hacer porque, bueno, voy a tratar de actualizarla. O de plano dejar, poner una fecha ahí de tal año a tal año. Así estaba el instituto. Porque sí es muy grande. Es mucho, es casi tres veces más que esta maquetita. Otras actividades en las que participamos son las puertas abiertas, ¿no? Lo que, como les comentaba, la implementación de la maqueta y exponer libros que tenemos de años, de 1800, también estuvo muy padre. Sintieron las personas que nos visitaron muy interesadas en saber todo eso de los libros antiguos. Y sobre todo que, bueno, al darles a entender todo lo que hay en la biblioteca sobre años anteriores, en las colecciones de las revistas que tenemos desde 1940, para ellos es interesante. Sugerencias para comprar. Esto es bien importante. Ustedes trabajan en determinados departamentos, en determinadas áreas, saben los temas que manejan, o si no están investigándolos. Entonces, para mí sería muy interesante que ustedes participaran con estas sugerencias, porque así también a mí me dan una idea de todo lo que ustedes están trabajando. Hay que aprovechar que tenemos el presupuesto para la compra de libros y que, bueno, mientras la UNAM nos apoye con esto, pues, ¿por qué no? Además, como les digo, es bien para toda la comunidad de UNAM. Ustedes nos solicitan libros, nosotros los damos de alta. Es una manera de difundirlos a través del libro UNAM, porque hay muchos estudiantes que se meten al libro UNAM, buscan temas, y de repente nos dicen, no sabía que tenían este libro aquí. Entonces, eso para nosotros es muy bueno, porque estamos contribuyendo a que la UNAM tenga más amplio, una cobertura en su colección más amplia. Y bueno, eso es todo. Gracias, por su asistencia. ¿Quieres preguntas? Sí, creo que hay. ¿Tú me preguntas? Sí. Sí, Marcela, mencionaste que hay ciertos proveedores de libros que, ¿cómo se llama? ¿Es más fácil comprar? Bueno, más bien una base de datos de proveedores que están registrados a la UNAM. Y uno, ¿dónde nos los puedes consultar? Tú, nos dirigimos a ti para, a veces, este, uno, ¿qué ha pasado? ¿Sugiere un libro de un proveedor que ustedes no lo conocen? Sí, sí, sí. Y eso, pero, ahorita que me estoy esperando, porque en práctica, que hay proveedores que ya tienen un contacto más cercano. Sí, sí, de hecho, eso también, Toño, si ustedes en algún momento, de manera personal, requieren un libro con mucho gusto, trato de conseguir con alguno de los proveedores. Entonces, este, eso es de manera personal, se ha hecho, por ejemplo, hay un usuario que le cayó el café al libro, y entonces nos dice, ay, lo voy a comprar, pues sí. Y ya me pongo en contacto con el proveedor, el proveedor me manda la cotización, mira, aquí está, y él no se los hago saber. Entonces, esto también es, este, otra parte que, que también funciona en la biblioteca, apoyarlos en libros personales. Sí, ok. Y, bueno, perdón, y estos libros, lo bonito es que estos proveedores están regulados por la DGB. ¿Qué significa? No pueden dar precios tan altos como otros, otras editoriales que se alocan, ¿no? Y dicen, no, no, es porque es de la UNAM, le voy a dar tanto. No, la UNAM regula que efectivamente cumplan con los costos que están más o menos, este, este, marcados por cada casa editorial. Sí. Y en el caso de libros comprados en el extranjero, digamos, si uno va a un congreso al extranjero, ¿verdad? ¿Es un producto que no le gusta? Sí. ¿Lo compras y hay depósito de la biblioteca? Y si es para la biblioteca, sí. Este, mira, honestamente hace muchos años que no se hace. Hace muchos años, antes de que yo entrara en, no sé si recuerdan a María de la Luz, ella fue mi asesora. ¿Verdad? Entonces, este, a partir, cuando ella estaba, parece que hizo un trámite de un libro, pero no es muy frecuente, porque, o sea, realmente el procedimiento lo desconozco por completo. Entonces, ahora sí que entrarle a este, al Toro por los Cuernos y ver de qué se trata. ¿Se quiere tratar bien los datos del libro? Igual, 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 igual. Puedes comprar, con el ISBN, ya nosotros los rastreamos. Afortunadamente tenemos contacto con editoriales que publican a veces material que se presenta en Colombo. Por ejemplo, el Sevier, Wiley, Worsetiki, Springer, ¿no? Y, este, Taylor Francis. Entonces, ellos a veces, como lo que les comentaba, cuando se encuentran en Europa estos libros, bueno, pues ellos nos consiguen más rápido que nosotros, por los contactos que ellos tienen. Pero igual podría ser así, Toño. Tú nos dices qué título y todo. ¿Alguna otra pregunta? Yo te quería preguntar sobre, en la copa de libros haces estadística de, por año, qué libros, qué departamentos, por ejemplo, pidieron más, qué tipo de, o sea, eso te podría ayudar para cuando tú te enfrentas a comprar libros sin que te los soliciten, ¿no? Entonces, este, esas, y además las estadísticas serían muy interesantes para saber por dónde van los temas, en fin, no hacer ese tipo de... Por eso no la lista y empecé a hacer la búsqueda, ¿no? Entonces, este, para ver cuántos tenemos, volvemos, siempre tenemos que ver eso, cuántos libros hay en la biblioteca, cuántos ejemplares, y cuáles podrían, ya requieren, comprarse una nueva edición. Pero, como estadística, no, no la hemos hecho, Toño. A veces vienen tantas cosas de trabajo que... Pero es muy buena idea tomar ese punto. Sí, y este, y otra cosa, antes, hace muchos años, se iba a la biblioteca también, una de las funciones también era que nos apoyaran en la cuestión de la persecución de las citas. Claro, es más fácil, más todo por la tecnología, ¿sí? Y entonces nos apoyaban, ese, la pregunta es si todavía se puede hacer eso, esa es una. Y la otra es, este, tu opinión más cerca de los cambios tecnológicos que sufren todas las áreas, y ustedes no pueden dejar de lado eso, este, con respecto a lo que se hacía, cómo se hacía el trabajo ante el bibliotecario, y cómo viene el asunto ahora con el avance de las plataformas, de todo eso, ¿no? Sí. Yo sentí, pues, esas dos cosas. Muchas gracias, Toño. Sí, mira, para la primera... Sabuel, ay, perdóname, ya te bauticé. Vamos a salir ahora con otro nombre. Mira, para la primera parte, creo que la coordinadora te puede ampliar más al respecto, porque ella ha estado viendo lo de los análisis de citas, de hecho es con ella directamente. Sí, yo muy, 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 muy esporádicamente puedo realizarla, pero ahorita ella ha implementado unos sistemas para los análisis de citas que, mira, la verdad, te dan el premio porque te lo dan. Sí. Y el número dos, lo de la implementación de las nuevas tecnologías, pues, sí, mira, por ejemplo, como les comentaba, la entrega de las portadas, antes eran mamotretos de este tamaño a veces para entregarnos a DGB, papel, pobre sábado, los 15 cuartos murieron, pero ahora con lo del drive, la verdad, para nosotros la comunicación ha sido mucho más rápida. Bueno, yo no me considero muy conocedora de la tecnología, pero mi jefa me ha hecho entrar algo acá, le órale, entra en el drive, ¿no? Y, pues, poco a poco te vas familiarizando y te vas dando cuenta que sí te apoya para agilizar un parte de tu trabajo. Por ejemplo, como lo veíamos con los de la DGB y el drive, ¿no? Ellos te avisan, oye, te equivocaste en la factura perenana y tú qué, cómo, qué, pero si lo estuve revisando, ya ves, ah, sí, me ha faltado una compra. Y entonces ya no tienes que estar ni hablando por teléfono ni mandando correos y en drive a veces es mucho más rápido para mi gusto, ¿no? Porque por correo igual o de repente se te pasa y dices, ah, ese no lo sé qué es, eso tampoco. Y al tener ya como una especie de avance, en tener ya un espacio de comunicación directa con ellos, para mí es, es más, más ágil. Entonces eso es más que nada lo de la tecnología hasta ahorita, ¿no? Yo creo que sí, la pregunta. ¿Puedo tomar dos minutos? Sí, por supuesto. Para lo de la tecnología, estamos mirando un sistema, el sistema que estábamos en la red era totalmente nada más un y la plataforma, solamente se podía llegar en el medio. Ahorita estamos mirando todo el sistema que estábamos en la forma y trabaja libre. Nosotros nos va a llevar a tener una cuenta para todos los usuarios, que era mejor hacerlo. Estamos mirando con esta tecnología. Y lo de los otros años, bueno, se hacía una análisis en general, pero ahora, como diría, como se diría con lo que me interesa, quiero que el cliente pida. Pero estamos haciendo un análisis de, o clasificando las citas ABC, porque a veces no hay duda a saber a las personas interesadas, a los académicos, a los académicos, quién nos está citando, cuántas citas son en la bolsoría, cuáles no, las cartas citas, y cualquier cosa que nos está un poco. Ah, no, no, y que es directamente con la, correo de la directa, de la biblioteca, para que ella les dé, ahí llega toda la información, desde propuestas, sugerencias, quejas, y sugerencias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues, te agradecemos. no te olviden de hacer sugerencias, por favor. Y los invito a anotarse para los secretarios, por favor. ¿Eh? 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 Gracias. 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 Gracias.